Entonces, empezamos con una primera reflexión que conlleva también una pregunta. En los últimos 12 años, sustancialmente, hemos asistido a graves errores financieros y políticos que han debilitado los países democráticos occidentales y su sistema de bienestar. La llegada de la pandemia ha sido el chiste negro inesperado que ha puesto aún más en evidencia las desigualdades sociales y económicas. ¿Podemos decir, entonces, que una de las causas principales de las dificultades de estos años ha sido la falta de liderazgo o un liderazgo no adecuado a la complejidad de un mundo globalizado sujeto a una transformación continua? ¿Pregunta? Entonces, yo empezaría con el autor del capítulo dedicado al liderazgo, contigo, Juan, para entender efectivamente si todo lo que nos ha pasado depende sustancialmente de este liderazgo bastante débil que hemos tenido en estos años. Gracias, Pipo, por la invitación para participar en este coloquio y hacer nada más con mis compañeros, con María, con Teresa y con Santiago. Bueno, yo creo, intentando contestar a tu pregunta, es muy difícil establecer cuál es la causa detrás del caos político y la crisis de confianza en el sistema que hemos vivido a lo largo de los diez últimos años. Sin duda, hemos vivido una ola de crecimiento y prosperidad global con la globalización y con el despegue del capitalismo financiero que, de alguna manera, se produce con la caída del muro de Berlín. Eso ha hecho que muchas economías que antes no participaban en el capitalismo se hayan sumado al sistema. Hoy hay 3.000 millones de personas que se han incorporado al capitalismo y a la economía de mercado y esa situación no ocurría a final de la década de los 80. Pero esa ola de prosperidad y esa ola de crecimiento también ha tenido nuevos desequilibrios y nuevos problemas y nuevos desafíos. Y al final, por simplificar un poco lo que se ha producido y se acelera con la crisis financiera, es una pérdida de confianza de la mayoría social, de las clases medias en el sistema. Eso ocurre de una manera muy especial en las economías avanzadas en Europa y en Estados Unidos. Y probablemente, desde el punto de vista del liderazgo, quizá uno de los payos o uno de los errores que los modelos tradicionales de liderazgo, o una de las cualidades que no se han desarrollado de una manera especial, es la facultad de escuchar. Otto Scharmer define el liderazgo como la capacidad de escuchar con todas las facultades de la inteligencia, con la mente, con el corazón y con la voluntad. Y quizá, de alguna manera, lo que nos falta, lo que nos ha faltado en esta década de caos político y de crisis de confianza, es mejorar nuestra capacidad de escuchar, mejorar nuestra capacidad de tener un diálogo con la sociedad y entender mucho mejor cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades y cuáles son las ansiedades que vive la mayoría social. Y yo quizá destacaría esa como una de las cualidades que es crecientemente importante. Gracias, Juan. Teresa, tú que además has tenido experiencia en el Parlamento Europeo, en el Gobierno y tal, ¿cómo ves tú este tema? Es decir, la complejidad que hemos tenido en estos últimos años ha sido muy elevada y efectivamente ha faltado liderazgo o un nivel adecuado de liderazgo, según tu opinión. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo creo que estamos ante un nuevo paradigma en todos los sentidos y creo que este nuevo paradigma está influido principalmente por, yo diría, cinco megatendencias. La primera sería la globalización, como ya ha expuesto Juan. Yo también estoy aquí leyéndome su libro, que lo tengo el libro de cabecera. Muy bien. Y bueno, la primera megatendencia creo que sería la globalización. Vivimos en un mundo interconectado, interdependiente. Lo hemos visto a lo largo de todo este siglo XXI. Primero con los atentados terroristas, el 11S en Nueva York, que después desencadenaron el 11M en Madrid, el mayor atentado terrorista de la historia de Europa. Lo hemos visto con la crisis económica y financiera que se originó al otro lado del Atlántico. Luego sacudiendo los propios cimientos del propio euro. Y ahora lo estamos viendo con esta pandemia del coronavirus, que se ha originado a más de 10.000 kilómetros de casa y supone el mayor desafío al que nos enfrentamos. Por tanto, creo que esa sería la primera megatendencia. Creo que la segunda sería la revolución tecnológica. En esta década estamos viviendo cambios en nuestro modo de vida, en nuestra forma de comprar, en nuestra manera también de relacionarnos entre nosotros, la educación, el trabajo. Y todo ello está provocándose a una velocidad mayor que la que hemos vivido, por ejemplo, en los últimos 100 años. Entonces, creo que es otra megatendencia. La tercera diría que sería toda la sostenibilidad, porque ya estamos todos enfocados, también lo hemos visto en el manifiesto de Davos, ya no solo a los beneficios económicos, sino que estamos también todos involucrados por esa nueva forma de capitalismo, enfocada también en tener un impacto social y tener un impacto medioambiental positivo y saludable, no solo para todas las personas, sino también para nuestro entorno. Otra megatendencia sería también el desafío que tiene ahora mismo en estos momentos la democracia liberal. Ya hemos visto con el asalto al Capitolio de Estados Unidos, lo estamos viendo en nuestro propio país, en Cataluña, que el sistema democrático ya no se pone en peligro a través de hombres con pistolas, sino que, como dicen en el libro de los profesores de Harvard, no how democracies die, sino que ya son los propios líderes los que llegan al poder, que han sido elegidos por los ciudadanos, quienes pueden poner en peligro y en riesgo el propio sistema democrático. Y luego la última megatendencia diría que es también el liderazgo de la mujer. En ese sentido creo que es uno de los mayores cambios sociales que estamos viviendo. No queda mucho todavía por hacer, pero es una de las grandes megatendencias también de este siglo. Y en todo este análisis de estas reflexiones que acabo de señalar, creo que es muy importante, como decía Juan, escuchar es una función principal y también apelaría a lo que decía Darwin, el liderazgo adaptativo. Creo que estamos en una coyuntura en la que no solo sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a estas circunstancias que acabo de repasar de manera rápida. Muchas gracias, muchas gracias Teresa. Yo ahora quiero preguntar a Santiago, porque Santiago que está metido en temas educativos, que son, según mi opinión, son siempre la base de todo, ¿qué ha faltado? ¿Ha faltado la justa educación también para que no se produciera? Porque lo que decía Teresa, efectivamente son las tendencias que están creciendo en la sociedad y también en la cultura, cuanto bien a palabras, decimos en la cultura general. Pero esas son las tendencias, esas tendencias no vienen demasiado lejos en el concreto. Concretamente, si estamos desarrollándola es porque todavía no se han desarrollado en estos años. Al revés, estos años han sido complicados. ¿Esto de qué depende? ¿Del sistema educativo, de una cierta manera de ser líderes históricas, de ser líderes, un no update del liderazgo? En primer lugar, muchas gracias Pipo por la invitación y para mí también es un placer compartir con él, con María, con Teresa, con Juan. Y, por cierto, suscribo también el diagnóstico que ha hecho Teresa y también Juan. Yo creo que es muy buen análisis. A tu pregunta acerca de qué es lo que hace falta quizá después de ese diagnóstico, ¿cuál sería la prognosis o qué tipo de soluciones a un tema muy complejo y al que posiblemente hace falta proporcionar muchas soluciones distintas? Tú me preguntas por la educación y la educación ciertamente requiere de reformas. Pero yo creo que las instituciones en general requieren de nuevos diseños, de nuevas adaptaciones. Pensemos que contamos con instituciones, diseños constitucionales de hace 70 años. La Unión Europea se creó por aquella época y estamos ahora mismo por poner un ejemplo asistiendo al impasse que se produce porque hace falta pedir los permisos para ver si se frena o no la vacunación de un determinado tipo de vacuna que ahora está en suspenso por los riesgos que parece que entraña. Pero es una decisión política. Parece que no está solamente justificada por razones epidemiológicas. En todo caso, lo que pone en evidencia es la enorme burocracia que hace falta pasar, superar, para proceder a un tema que es perentorio y urgente. Todos los días en Estados Unidos están vacunando a 3 millones de personas y estamos perdiendo 15 días de vacunación, al menos con ese componente específico que ya estaba aprobado. Y este es simplemente un ejemplo de cómo el diseño institucional no responde al momento actual y quizá la solución pase por mucho más emprendedurismo en las instituciones políticas, sociales, multilaterales y, por supuesto, en la educación. Por ponerte otro ejemplo, contamos con planes de estudio, por ejemplo, en las áreas de ingeniería de los años 50 del siglo pasado, que no se ha reformado a pesar de las presiones de empleadores, a pesar de la necesidad de contar con profesionales que se adapten a las nuevas necesidades del entorno digital. ¿Y por qué? Pues porque hay presiones de distintos stakeholders o grupos de interés, colegios profesionales, instituciones políticas. Entonces, hace falta rediseñar a fondo muchas instituciones sociales, desde la política a la educación, a organismos multilaterales, para que sean mucho más emprendedoras, den respuesta a necesidades actuales casi en tiempo real y respondan, como decía Juan al principio, de una manera muy atenta, muy próxima, muy escuchante al entorno. Al final, los líderes efectivamente que contamos no escuchan suficientemente y sobre todo no responden con la velocidad que está pidiendo el entorno. Sí que es verdad, yo en todas las entrevistas recientes con Chief Learning Officers o con CEOs, hacen hincapié en la necesidad de escuchar, porque el líder típico, carismático, al que estamos acostumbrados, es el caudillo que no escucha, que habla primero en la reunión y que no deja hablar y hace falta, desde luego, escuchar a los colegas, pero también, lógicamente, al entorno. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, muy interesante. María, tú, como periodista, que ves lo que pasa todos los días en el mundo, que lo analizas, que lo comentas y tal, ¿cómo ves el tema? Es decir, el liderazgo del pasado, o también todavía del presente, ¿en qué claudica? ¿O ha claudicado? Decía que, a ver, estoy de acuerdo con básicamente todo lo que se ha estado diciendo. Sí que creo que estamos en un momento en el que hay una crisis de liderazgo a nivel mundial, porque muchas veces aquí en España miramos a nuestro alrededor y pensamos que nos faltan líderes, líderes de verdad, sobre todo en lo que es el terreno político, que es lo que últimamente más ruido hace, por decirlo de alguna manera. Pero si miramos al exterior, tenemos numerosos ejemplos de lo que está pasando en Estados Unidos, pero podemos ir a Reino Unido, podemos mirar alrededor nuestro, en todos los países hay una crisis de liderazgo absolutamente inédita en los últimos años. Juan, es verdad, en su libro, yo creo que hace un relato bastante acertado acerca de lo que es el liderazgo. Él habla en el multicapitalismo, habla concretamente de un liderazgo con valores y habla de la autenticidad y de la ética. ¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Pues que ha faltado esa autenticidad. Yo creo que se ha producido una gran brecha entre nuestros líderes y los ciudadanos. No nos sentimos acompañados, no nos sentimos comprendidos, vemos una falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, que eso provoca que la brecha vaya aumentando. Estábamos hablando de escuchar, bueno, ¿cómo ser un buen líder y no morir en el intento, Pipo? Pues ese es ahora mismo seguramente lo que todos nuestros líderes políticos, unos más que otros, están buscando, ¿no? ¿Cómo convertirse en un buen líder y no morir en el intento? Vivimos en tiempos en los que yo creo que vivimos muy deprisa, hablamos muy deprisa, hacemos todo muy deprisa y hablamos mucho, ¿no? De hecho, yo siempre digo que hablamos por no callar, ¿no? Y eso de pararse y escuchar es algo que está, bueno, pues, no sé, reservado para solamente algunas personas, ¿no? Yo siempre digo que los verdaderos líderes separan, escuchan, reflexionan y lo hacen no solamente por el beneficio común, que también, ¿no? Lo hacen por una mera cuestión también egoísta, porque saben que escuchando van a encontrar todas esas cosas que les faltan para ser mejores, ¿no? Y siempre tú puedes ser bueno, pero rodeado de gente, pues, que sabe mucho más que tú, seguramente vas a llegar mucho más. Y por eso es importante pararse y escuchar. Y luego, una segunda cualidad para mí fundamental es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y eso creo que es lo que también en muchas ocasiones, bueno, pues, se brilla por su ausencia. Esa capacidad de sentir lo que siente el que tienes enfrente. Y son los dos elementos fundamentales de un buen líder, que luego podemos seguir hablando, pero para empezar, yo diría esas dos.